Hola amigos de Youtube, aquí su amigo Silyas y con un nuevo vídeo. En esta ocasión les traigo un sorteo de, 3 tarjetas de regalo de Google Play, para mis suscriptores, espectadores y seguidores de mi canal. Solo deben cumplir 3 simples pasos, los cuales os dejaré en un comentario fijado, y de esa forma ya estarán participando. Este sorteo será realizado el próximo 2 marzo del actual año. Y las pruebas de haberlas cumplidos me lo envían mediante Instagram o la página de Facebook oficial del canal, que están en la descripción. Suerte, y gracias a mis 252 suscriptores. Hasta pronto.